Hola amigos, espero que estén, como siempre lo digo, súper bien, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy estamos en la exposición nacional de orquídeas en la ciudad de Popa, allá en Colombia. El clima es un poco frío, por eso tengo así abrigo y todo. Vamos a documentar detalladamente las hermosas orquídeas, muchas especies que yo sé que les encanta, tanto a ustedes, tanto a mí, apreciarlas. Y bueno, no más de hablar, vamos a ver la exposición. Por aquí vamos a la entrada, por aquí tenemos como tal el aviso de la exposición. Estamos, le hicieron en una universidad. Por aquí tenemos la publicidad de la exposición. Y por acá ya tenemos como tal la entrada. Y vamos a diletarnos viendo estas hermosas flores. Y vemos este hermoso oncidium que es guau. Está súper increíble, súper florecido. Y incluso aquí dice que es la mejor planta de la exposición. Gana un trofeo. Estos oncidium sí los vemos muchos en estas áreas florecidos de forma natural. O las personas en sus fincas lo tienen. Y sus flores son increíbles. Ya está pasando la floración. Hace un mes atrás hubo mucha floración en esta área de este oncidium. También de la rodriguesia granensi. También de otras especies muy hermosas. Guau, miren qué belleza. Esta estamfopea. Está súper, súper, súper bonita. Plantas que florecen por debajo de su raíz. Aquí tenemos una especie. Es una estelis que ha ganado el segundo puesto. Recordemos que estas orquídeas vienen aquí a competir. ¿Cuál es la más bonita? La más bonita, la mejor forma, fertilidad y muchas cosas que los orquidiólogos detallan. Por acá tenemos papiopidelium. También hay unos pragmipedium. Bueno, en el día de hoy les comento. No puedo ingresar más allá del lazo. Porque no puedo dar el ejemplo a las personas del público. Porque está prohibido ingresar. Iba a venir temprano. Pero la lluvia, la fuerte lluvia no me dejaron ingresar. Me estaba hospedando a una hora de acá. Entonces vamos a detenerlas un poco de lejitos. Y las que más cerca podamos, pues vamos a hacerlo de igual forma. Y por aquí seguimos. La cultivamos nosotros, que es Viver Orquídeas Valencia. Un coleccionista la compró y pues la siguió aquí. Incluso ganó trofeo. Bueno, pues en ningún momento nos felicitaron. No por de pronto decir, ay, vea, felicitaciones por cultivar su orquídea. Ganó un trofeo. Pero bueno, es así. Compran las orquídeas, las exhiben aquí. Otros las cultivan también. Obviamente no todas las orquídeas son compradas a vendedores y puestas aquí. No, muchas las cultivan con sus propias manos. Pero pienso que verdaderamente quien se merece esos créditos, esa felicitación o trofeo, es quien la cultivó. Ya cada uno, pues, espero que no se molesten con esto que digo. Y por ahí tenemos varias especies, catleyas. Y esas catleyas blanquitas, muy hermosas. Más de valias. En esta región abundan mucho las más de valias. Pero bueno, estas sí son de un clima más, más frío. Aquí tenemos una especie de epidendrum. Es interesante como cada asociación, esta la caldense, organiza a su estilo las orquídeas. Podemos observarlas claramente. Ah, esa es una famosa maxilaria que, si no estoy mal, huele a coco, creo. No recuerdo bien. Pero miren qué plantas tan fértiles. Estas plantas, lo regular, son de muchos años, bastantes años para que estén en ese tamaño. Y un cuidado bastante estricto. Aquí tenemos la famosa varácea. Y por aquí tenemos la señora que cuida las plantas. ¿Cómo está? Bien, está bien. Ah, bueno, qué alegría verlas regando las planticas. Hay que hidratarlas, o si no. Sí. Se les pasa su flor rápido. O también se les hidrata. Ahí está la famosa, comúnmente llamada como Espíritu Santo. Si podemos observar, aquí hay una especie de paloma. Incluso está en Semana Santa, es como una tradición, ¿cierto? Sí. Semana Santa de... Sí, sí, sí. Los anturios. Acá tenemos anturios cola de marranos, anturios amartillados, anturios que forman ya como una hoja. Wow, mírense con ese rizoma. Está súper gigante. Planta que se ve varios años. Dice anturios, finca, la belleza, vereda, barro blanco. Vereda, barro blanco. Wow. Miren ustedes este oncidium. Qué gigante. Qué llamativo. Tantas flores. Tiene por ahí más de mil flores. Obviamente son dos plantas, pero mire el tamaño tan ejemplar de esta planta que está increíble. Por ahí tenemos las famosas anguloas. Las anguloas que aún no he podido encontrarlas en las selvas para documentarlas. Wow, miren esta estamfopia. Estamfopia genenisiana, creo que se llama. No recuerdo bien tantos nombres que a veces como que me enloquezco. Esta me hace recordar uno de los primeros videos que subí. A donde encontré una pescatoria florecida en medio de una selva de muy difícil acceso. Wow, miren esta belleza. Un koachi, pero no sé si sea especie o híbrido o sacado por semilla. Pero, o sea, el tamaño es como en mi mano. Es súper increíble. La colección de Pragnipediums y Fabio Fidelium. Súper gigantes. El público queda asombrado de esa flor tan gigante. Por acá tenemos orquídeas en palitos. Los catleyas. Miren esta maxilaria tan gigante. Una planta bastante saludable. Esta banda tricolor. Lavanda tricolor. Tenemos por ahí catleyas cuadricolor. O hoy en día las es llamando catleyas cándida. Catleyas trianades. Miltoniosis. Estas miltoniosis son increíbles porque parecen pintadas detalladamente. Obviamente las pinta en la naturaleza, pero eso es algo súper increíble. Y aquí dice trofeo, mejor planta, complejo, chodro, rinsha, orquibuga. Ay, qué palabras esas tan raras, ¿cierto? O bueno, ese me falla el inglés. Y vemos a las personas muy admiradas. Tomándose tu foto. Claro, obviamente eso es algo exótico, algo increíble. Tantas formas, tantos aromas. Hay que admirar y cuidar, recordemos. Sí, amigo, y lo que en un pronto... Bueno, tengo varios videos para subir, pero unos videos anteriores que subiré antes de este. Hablo de algo de que yo he dicho de que, bueno, no hay que tomar ninguna especie de orquídea en las selvas. Pero pues, viendo la situación de tal, indiscriminada, de quemas, por tema de ganadería, muchas cosas. Estas especies se están acabando. Entonces, no haría daño tomar así sea una muestra o dos muestras de alguna especie. Y cultivarlas y replicarlas para temas de conservación. Porque pues, ahí en el video anterior, sabrás de qué le refiero. He estado viajando muchísimo, la verdad. Entonces, por ese motivo, no he podido volver a subir contenido. Incluso, acá donde estoy, la señal es pésima y no he podido ni subir un video. Me estoy hospedando en la parte montañosa de acá. Y la señal es aún peor. Pero, amigos, ahí vamos. Y lo que les comento me entenderán. Los que les mostraré y los que den mi contenido. Y por acá, seguimos. Miren, está la Elia. Muy similar a la Schumburgia. No sé si las conozcan. Pues ahí tenemos Orchid Miniaturas. Cada una con su respectiva premiación. Primer puesto, segundo puesto. Ah, miren qué bonita está. Wow. No he visto de las Dráculas. No. Wow, estos híbridos súper gigantes. Un dato curioso y he escuchado a los orquideólogos de que a muchos no les gustan los híbridos. Porque ya son muy mejorados. Les gusta más que todo el trabajo de la naturaleza como tal. En sus formas, su evolución y todo. Pero no les gusta mucho como tal híbridos que han sido cruzados y mejorados. O más bien seleccionados por manos humanas. Por sus grandes tamaños. Aunque bueno, a veces con la ayuda de agroquímicos. Se hace que hasta la flor tenga una mejor intensidad de color o tamaño. Hormonas y todo eso. Pero igualmente son espectaculares para mí. Son increíbles, la verdad. Si hayan sido mejorados, lo que sea. Me parecen de admirar. Miren por allá esos ejemplares. Súper grandísimos. ¡Qué poco de flores! ¡Una, dos, tres, cuatro! Y muy bien presentadas. ¡Ay, miren este! ¡Qué interesante! Esa está raro. Tantas especies. Esos epidendron son increíbles. Hay muchas especies de epidendron. Clima caliente, clima frío. Clima super frío como los páramos. ¡Miren! Miren qué interesante esta. Esa es una ¿qué? Yonocidium. Esta la he visto sobre el nivel del mar. Las he llegado a ver. ¡Oh, el Oncidium papilio! La mariposa, como le dicen. La orquídea mariposa. Y por acá tenemos las bandas. De origen asiático. Muy florecedoras a pleno sol. Las brazaolas nodosas. También de clima caliente. Les gusta mucho el calor. Nativas de Colombia. Por ahí tenemos la Doviana. Y la Doviana. La Doviana es una especie interesante. Porque se encuentra en ambos climas. Aquí en Colombia. Una donde las temperaturas de noche bajan demasiado. Y en otra donde las temperaturas en el día son por ahí a 30 a 35 grados centígrados. Esas especies necesitan esas condiciones para sobrevivir. O hay otra que es de otro lado. Que es un secreto donde está. Que sí, ya la temperatura es más similar. Como decir, el Valle del Cauca. En Colombia. Y ya aquellos que han extraído para temas de conservación. El cultivo es más fácil. Pero las están replicando por semilla en laboratorio. Y se hace más fácil que se aclimaticen. O se adapten a esos cambios tan bruscos de climas en sus hábitats naturales. A donde se llevan. Y la Doviana es un híbrido natural increíble. Que un híbrido así tan colorido sea natural. Bueno, la naturaleza es capaz de hacer muchas cosas increíbles. Esta gombra ya le está pasando su floración. Este es nativo también de Colombia. Que incluso ya hace poco pasó la floración. Miren este epidendron. Es un epidendron. Si mal no recuerdo, es un epidendron. Y tiene hojas grandes como de las catleyas. No se dice un híbrido o especie. Increíble. Oh, miren. Yo nunca me había visto una orquídea así. Quien la vea primera vez diría que no es orquídea. Pero es orquídea. ¿Cuál será el nombre? Dicen que es una... Eurystelis. Cotiledum. Wow. Y ganó primer puesto. Es que es... O sea, súper rara. Increíble. Miren. Ese sí parece Coachi Species. Wow. Qué colores tan especiales. Y su sépalo. Tipo bota. Papiopedilium. Palabra griega. ¿Qué? Español sería zapatilla. Pero le dicen zapatos. Miren este. Con pelos. Con pelos, pelos. Ese también es muy hermoso. ¿Cuánto es la orquídea? A 10, a 15 y a 20. O sea, ¿qué hora están acá? Ay, si Dios permite todo el día. Ay, tan bonita es esta. Son de frío, ¿no? Sí, señor. De frío. Bueno. Ay, chismoseando. Ya me gusta. Por acá no hay más vendedores, ¿no? Para abajo está. Para abajo, para... Bueno, alguien mirándolo. Bueno. Bueno, les quería comentar las orquíes que vimos que son vendedores de la calle, que se están rebuscando. Pero son plantas de páramo. Esas plantas de páramo, pues, no aconsejo que las compren. Porque hay unos que las sacan en forma masiva. Sacan miles. Hay otros que sacan poquitas. Pero esas plantas de páramo no van a poder cultivarlas. Ellas necesitan de esa condición en los páramos, como les he mostrado anteriormente, para poder que sobrevivan. Pero en este caso, esas plantas de páramo no les van a sobrevivir. Están súper económicas, eso sí. Pero en verdad, aconsejo que no compren ese tipo de plantas. Obviamente, no todas son extraídas de la selva. Otras son cultivadas. Otras están en la finca, propietarios de fincas. Están en algunas, las mantienen ahí conservadas y las venden así desprendidas. Pero eso sí, reconocer cuáles son las de páramo. Porque es que las de páramo son no solamente de ahí. Por lo menos ya les muestro unas. Que yo sé que son cultivaditas. Que sí quedan en este clima. Y ahí vamos todos aprendiendo. Y ustedes también aprendiendo a identificar plantas de páramo y cuáles no. Incluso, pues, los invito a que vean mi contenido. Y de esa forma se darían cuenta cuáles son las especies de páramo o especies de climas calientes o templados. Bueno, amigos, lo que les comento es que son plantas cultivaditas. No como las que vimos anteriormente arrancadas, que son de páramo muchas. Mira, aprendan a identificar plantas cultivaditas. Tenemos que apoyar estos emprendimientos. Aquí tenemos Anturios. Anturios holandeses. Miren qué bonitos. Y por acá en Popayán suele haber muchas personas que venden buenas orquídeas a buenos precios. Cultivadas. Muy bonitas. Y los que de pronto estén en Popayán, Ciudad Blanca, en estos alrededores. Venden muchas orquídeas. Es un lugar donde la venta de orquídeas es muy grande. Cultivo legal. Es todo muy bonito. Y apoyemos estos emprendimientos también. Personas que están iniciando su Ibero. Aquí la señora me dice, somos mujeres emprendedoras y queremos salir en el video. Claro que sí, hay que apoyarlas. Son mujeres berracas. Las mujeres caucanas me dejan muy admirado, de verdad. Y bueno, por aquí. Y bueno, coménteme. ¿Hace cuánto están con las orquídeas? Hace un año. ¿Un año? Sí, sí. Y yo les comento algo. Yo con mi padre hace muchos años atrás que empezamos así. Por mucho tiempo, tocando en puerta en puerta, llevando a cabo nuestro Ibero. Fue difícil. Yo las entiendo a ellas. ¿Cuánto le sirve a mi reina? Fresca. Fresca. Es toda natural. Llévela, llévela. Una buena planta cultivada, vea. Mire, disculpe, me parece que yo me he visto en televisión a usted. Sí, ¿por dónde me he visto? Sí, ¿por dónde me he visto? Acuérdeme a ver. No, mi hijo, mi hijo ha descargado unos videos, me parece que es usted. Sí, perdón. Él tiene una persona en el Huila, para el Huila. Ah, sí, he estado por el Huila. Mi canal en YouTube se llama Aventuras con Orquídeas. Sí. Eso con las orquídeas. Gracias por seguirnos. Bueno. Y amigos, bueno, este video fue algo corto. Veo que les gusta ver videos muy cortos. Y ahora con los videos cortos de las redes sociales, pues, se hace más difícil ver un video largo. Por eso lo hago algo corto. Espero que les guste. Espero que aquellos amantes de la orquídeología lo aprecien. Tuvimos que ver las orquídeas algo lejitos por el tema de este famoso lazo. Y no puedo dar el ejemplo, no me puedo ingresar allá. Me lo prohibieron. Y bueno, gracias, de verdad. Súper contentos. Tengo frío. Cambiado mucho de clima últimamente. Y próximamente, nuevos videos. Espero que me apoyen compartiendo, suscribiéndose. Y de verdad, me encanta hacer contenido para ustedes. Acerca de la orquídeología. Mi nombre es Cristian Valencia. Y esto es Aventuras con Orquídeas. Chaco de la orquídeilla. Chaco de la orquídeología. Mi nombre es Cristian Valencia. Teorca de la orquídecor. Vmateu. Si nosotros le והcps. Chaco de la orquíde. Vmateu. ¡Gracias!